es que claro todo esto es full repetible porque yo he hecho algunos y no me sale como y 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 hay una tienda en el pasaje del horizonte oeste justo antes de llegar a la zona de los químicos estaba cargando mochilas con comida cuando éstos aparecieron y empezaron a perseguirme tráeme esas mochilas y te daré una super arma el arma de mi padre así que la misión es conseguir comida para tus padres sí eso es y tienes que traerla a nuestra casa vivimos al borde de la zona de los químicos es el único sitio donde mis padres están a salvo sería mejor recuperar las mochilas por la noche cuando los infectados no andan cerca claro si tú lo dices no tengo ni idea pero lo harás verdad no prometo nada veremos vale bueno nos vemos pronto espero mi me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 No seas tímido. ¿Cuándo te llaman a matar a vivir tu propia vida? Tienes buen ojo, muchacho. A veces la vida está... 87. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Creeme? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!